Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Invitamos a todos los bellanitas para que este próximo jueves y viernes nos visiten en la Agencia Pública de Empleo entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Tendremos una gran jornada de empleabilidad para operarios de producción, de almacén y de centro de distribución. Es una jornada laboral incluyente, así que mujeres, anímense y visítenos también.